Primero que nada agradecerles porque siempre nos acompañan las actividades que llevamos adelante. Este año fue un año que se llevó de alguna forma en algunas cuestiones complicado por algunas cosas que fueron pasando. Pero en cuanto a participación, en cuanto a la capacidad de conseguir algunos materiales y a la capacidad de llevar adelante las acciones que venimos realizando, se pudieron concretar. Bueno, vamos a ir planificando el año que viene en base a lo que pase enero y febrero, así que estamos ahí como a la expectativa de algunas cuestiones. Pero bueno, como siempre, la familia grande de la Fundación hace su encuentro anual de todos los centros. Cuatro centros posee la organización donde mostramos lo que venimos realizando durante el año, donde nos damos ese momento de encuentro y de acercarnos también a la comunidad y mostrar lo que venimos realizando, no solamente para nosotros mismos, sino para todos aquellos que se quieran acercar y también quieran colaborar con estos espacios. La Fundación tiene un centro de niños y todos los años hacemos apoyo escolar y taseres para la infancia. Realizamos siempre a contraturno en ese grupo etario y también tenemos un centro de formación donde damos capacitaciones en oficios, los cuales son avalados por educación. Tenemos la Chacra Adra también que estamos haciendo y avanzando junto con Hogares de Cristo en un programa de rehabilitación o recuperación en personas que están con adición. Y después participamos de la Huerta Comunitaria de Fátima, que es un encuentro de personas donde vamos trabajando en la agroecología y en cuidar el medio ambiente. Aparte de eso, bueno, nos involucramos con otras organizaciones, hacemos nexo con otras organizaciones y estamos también trabajando en el Loteo Silva con adolescentes, con un dispositivo también, para ir de alguna forma haciendo la contención y enmarcando algunas cuestiones que tienen que ver con un camino hacia algo diferente, hacia algo mejor. Ojalá que sea de esa forma y que podamos seguir avanzando y profundizando para un bien más mejor desde las organizaciones y desde el Estado también. Muchas gracias.